Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y un vídeo más de Warframe. Aquí comenzamos la temporada de Buil, y qué mejor forma de hacerlo que con un versus de armas. Esta vez entre la Pangolin Prime y la Broken War. Vamos a probar cada una con la mejor Buil que he podido hacerles, y al final ustedes pueden votar por la que creen que es la mejor entre estas dos. Arriba a la derecha encontrarán la tarjetita con la encuesta. Entonces, vamos a pasar a hablar primero de la Broken War. Esta arma la pueden conseguir como recompensa después de haber completado la aventura del segundo sueño. A su vez, esta es una de las partes que se necesitan para crear la War, la cual ya se convierte en un arma pesada. En cuyo caso la hayan destruido o la hayan usado para crear la War, y quieren volver a tenerla, tendrán que conseguir el plano, el cual cae del Stalker, además de dos hojas y una empuñadura, las que pueden conseguir matando al Conculista, uno de los conscientes que aparece en Lua. En cuanto a estadística, vamos a ver que es un arma meramente crítica, con bastante daño cortante, y un multiplicador de 2.2. El estado también lo tiene bastante subido, al 20%, incluso le vendría muy bien una Buil híbrida, tanto de estado como críticos. La verdadera diferencia entre la Pangolin, que ya verán que son muy parecidas, es que la Broken tiene un pelín más de velocidad de ataque, que para un arma cuerpo a cuerpo, la velocidad puede ser también bastante importante. La Buil que vamos a usar para esta arma, atentos. Para la Guardia, le voy a poner Derviche Carmesí, porque considero que es el mod que tiene los golpes más rápidos. Las otras opciones serían Fenis de Hierro y Reminiscencia Vengativa, que este también se consigue de los conscientes, pero yo me voy a quedar con esta Guardia. Aquí tenemos, punto de presión Prime, para aumentar el daño base del arma, alcance Prime, bastante importante en las armas cuerpo a cuerpo, golpe de fiebre Prime, para el daño de toxina, y abajo golpe Volcaico, para el daño eléctrico, y así poder tener daño corrosivo. Ya saben que el daño corrosivo, les afecta más a los Greener, pero si quieren usar el arma para corpus e infestados, tienen que cambiarlo a daño de gas, usando el mod Philo Volcaico, en vez de Golpe Volcaico, y así obtendrán el susodicho daño de gas. También tenemos Acero Sacrifical, el cual nos va a subir un montón la probabilidad crítica, junto con Acometida de Sangre, que va a ser lo mismo, pero acumulándose con el multiplicador de combo. Destructor de Órganos, que nos va a aumentar el daño crítico, en 90%, y por último, Berserker, que es el mod de velocidad de ataque que vamos a usar, que nos aumentará hasta un 75%, siempre que encajemos golpes críticos. Ahora pasemos la página para hablar de la Pangolin Prime, ya que es un arma Prime, la manera de conseguirla es a través del sistema de reliquias, para la cual necesitamos el plano, una hoja y el mango. Si quieren conseguirlo por la tienda, podrán encontrarlo junto con el paquete de Titania Prime. Estadísticas. Como ya les había dicho, es bastante parecida a la Broken War, el mismo multiplicador crítico de 2.2, el estado al 30%, incluso el daño cortante es un poco superior a la Broken, pero la probabilidad crítica se reduce en un 9%, y la velocidad es un poco inferior. Puntos más, puntos menos, pero la verdad es que son bastante iguales. Incluso la build que vamos a usar, va a ser exactamente la misma. Derby checar mesí como guardia, alcance Prime y punto de presión Prime, golpe volcaico, el mismo mod que usamos para la Broken, junto con golpe de presión Prime, para combinarlos y así causar daño corrosivo. Acero sacrifical, que no lo dije, pero este es el mod que se consigue después de completar la aventura del sacrificio, destructor de órganos para el daño crítico, acometida de sangre para aumentar aún más la probabilidad crítica, y berserker para la velocidad. Como seguramente ya han visto, para ambas builds ha sido necesario ponerle dos formas. Les recuerdo que si no tienen los mod Prime o acero sacrifical, existen las versiones normales, como acero verdadero, punto de presión, alcance, y golpe de fiebre normal. Puede que hagas menos daño, pero igualmente tendrías una build bastante buena. Dicho todo esto, ahora sí pasemos al simulacro para probar estas armas. Y vamos a empezar con la Broken War. Los enemigos que vamos a usar van a ser los artilleros pesados corruptos nivel 130, de los enemigos más fuertes que podemos sacar y los que tienen mayor armadura. Lo primero, con un par de golpes, vamos a llenar la velocidad de berserker, y ya vemos que nada más comenzando, conseguimos sacar críticos rojos. Yo, 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 yo. Ya les digo que estas armas están rotísimas. Bah, tío, una lluvia de rojos. Vamos a ver cuánto es el máximo de daño que podemos sacar. Imagínense que estos son corruptos de nivel 130. A los enemigos normales ya nos los cepillamos en un 2x3. Lo loquísimo es que aquí ya todos son números rojos. Sacamos más de 15.000 por golpe. No, 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 ahí vi un 22.000. La war completa puede que sea más fuerte que esto, pero ni de lejos llega a esta velocidad. 51.000. Y ya, acabamos con todos. Ese era el último. Y ahora, para hacer la prueba con la otra arma, vamos a ver qué tan rápido podemos eliminar a 8 de estos enemigos. Desde aquí empezamos. Dios, 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 la velocidad que coge esto. El daño, tío, el daño. Se nos escapó uno aquí. Ya. De un par de golpes, fuera. Lo siguiente es hacer lo propio con la Pangolin Prime. Mismos enemigos, artilleros pesados corruptos, nivel 130. Y vamos para allá. Buah, buah, buah. Igualmente esto coge una velocidad que te caas, tío. Y los críticos rojos ni te cuento. Como les había dicho, estas son muy parecidas. Si acaso, la pango puede sacar un poquito más de daño en algunos golpes, ya que tiene el estado más elevado y el cortante también. Pero si acaso es un pelín más lenta que la Broke. Pero igualmente críticos rojos, HD 1080. Por ahí también sacamos más de 50.000 en un solo golpe. 39.000 ahí con ese remate. Uf, ya nos queda solamente este. Y aquí nos pasamos, 77.000. Y así ya acabamos con todos. Para comparar lo mejor con la Broke, vamos a hacer lo mismo. Intentar matar a 8 enemigos lo más rápido posible. Vamos, 3, 2, 1, va. Y destrozamos. Dios, tío. Es que esto es una locura. No nos dura nada. No nos dura nada. En 9 menos los acabamos. Ya les digo, estas armas están rotísimas. Rotísimas. Y para terminar, la conclusión final. Cualquiera de las dos están bastante bien. Lo mejor de este tipo de armas son la velocidad y el alcance que pueden tener. Comparando entre estas dos, están bastante iguales. En cuanto a daño y críticos, no hay mucha diferencia. En cuanto a lo fácil que es conseguirlas, la Broke lleva ventaja porque te la regalan. Y se puede usar desde maestría 10. Y por el diseño, ambas están bastante guapas. Y ya está. Recuerden que ustedes pueden votar por su favorita o por la que creen que es la mejor. Igualmente pueden dejar su opinión en los comentarios. Como siempre, un gusto haber compartido este video con ustedes. Recuerden dejar su like y suscribirse para que vean más contenido del que subo. Conmigo ya será hasta el próximo video de Warframe. Adiós chicos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!